Ok, vamos a hacer el cañón Eh, aquí Primero Ok, tengo arco ¡No! 3, 4, 4, 4, 4 ¡Cuatro! ¡Ahí! ¡Oh! 2, 3, 4, 4, 4 2, 3, 4, 4, 4 ¡No manches! Nos vemos en el centro Va rápido acá A ver... Perdí toda la costumbre ¿Qué? No subestimes a alguien que viene de tenetita Y tengo que poner una placa ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Es cine, es cine, man Ok, ok Va a llegar al centro ¡Ah! ¡Oh! ¡No logré! ¡No manches! ¡Oh! ¡No weighing! ¡No weighing! ¡Oh! ¡Es imposible! ¡Gané! Próximamente en YouTube Editada Editada, sí Ok, yo creo que desde aquí se puede hacer perfectamente Y no, qué emoción Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ah! ¡Perru! Sí salió Espérense que ahora tengo que hacer otro Ahora tengo que hacer otro cañoní en la mitad Ok ¡No! Listo, 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 listo Ahí va, ahí va, ahí va ¡Oh! Soy re pro, man ¡Ah! ¿Qué fue? ¡Ah! Bueno, no pasa nada Todo está, todo está en la cadera, chicos Todo está en la cadera Todo está en la cadera, chicos Todo está en la cadera Tiene manzana No manches, tiene manzana ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué es eso, man? ¡Uy! ¡No puede ser posible! ¡No puede ser posible! ¡No puede ser posible! ¿Cómo sobrevivió, man? No se murió ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo puede tener tantas en el pez? ¡Ya! ¡Ya! GG, gente GG GG, gente Facilito Le voy a poner Bueno, vámonos Ha, 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 ha